Chía. Primer paso para hacer un win con una onda, como sería en español. ¿Se ven todos mis brazos en la cámara? ¿Sí se ven? Ok, vamos a hacer aquí. Hago, levanto mi mano, número uno. El número dos, levanto mi muñeca. Número tres, levanto mi codo, pero bajo mi muñeca. ¿Sí? Y de aquí, levanto mi, relajo mi codo y levanto mi hombro. De aquí, levanto el pecho, como ustedes le dicen, posición de pingüina. ¿Ok? Después de aquí, levanto mi hombro, de este lado. Y después de aquí, igualmente levanto mi codo, pero como lo hayan levantado del otro lado. Así. ¿Por qué así? Porque aquí es más fácil levantar, sacar la muñeca y salir. Ok, esto se va haciendo cada vez más rápido. Ustedes pueden regresar el video las veces que quieran. Pueden hacer, levantar el ritmo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Salgo. O más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O más rápido. Uno, dos, tres, siete, ocho. ¿Sí? Ustedes saben a qué rico lo hacen. Ustedes ahí lo ponen, le regresan cuando quieren el video. Lo pueden ver cuantas veces quieran. Y así van a poder hacer este movimiento que se llama Honda Away. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Gracias.